Es muy importante apoyar el modo de vida en los territorios rurales en España. Y hoy precisamente estar aquí en una actividad que es la pasión de castellanos, de muchos españoles, pero que también es una actividad económica importante, pues es un buen ejemplo de lo que hay que apoyar para que España no se vacíe, para que haya zonas de España que sigan teniendo actividad, que tengan presencia humana, que haya actividad económica. Yo creo que precisamente lo que hoy estamos viviendo aquí es muy importante, por eso nos acercamos aquí a conocer sobre el terreno qué es lo que quiere la gente del mundo rural. Creemos que hay que apostar también por la demografía, creemos que hay que apostar por la reindustrialización, que hay que apostar por el apoyo a nuestros ganaderos, a nuestros agricultores, que haya futuro para la juventud en Castilla y León, queremos que haya futuro para la gente que vive en el mundo rural, queremos que España deje de despoblarse. Por eso venimos a reivindicar precisamente el derecho de Castilla, el derecho de León, a sentirse plenamente involucrada en la construcción de España de la que han participado desde un inicio.